Madre de aquel monte tan espeso, con sus marchetes y los dos, me volaron el pespueso. Lo velaron en la iglesia, el cura empezó a estar malo. Otro día por la mañana, también lo estaban pelando, antes de morir les dijo, que me cierren con el zapo. Se muestran dos tumbas juntas, la de cura y la de tapos. Se fue a llevárselo a Dios, como cualquier abogado, por un lado de sus dientes, cuando están en el juzgado.